No, 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 hola a todos, no. ¡Madre mía! ¡No, la poncha de la lora! Eso es lo que es chido. ¡Hola, gente! Mucha gente, muchos amigos me dijeron, ¿no es esa? ¿Por qué no abrís un canal? Y yo, la verdad, no me animaba. Pero por fin, por fin, estoy aquí. Quiero mostrarles mis viajes. También quiero mostrarles diversos contenidos. Un poco de mi vida, mi forma de pensar y, sobre todo, todas mis locuras. Soy una persona alegre y siempre me gusta compartir con todos mi alegría. Sea donde sea, en cualquier parte del mundo. Y de las fiestas, ni qué decirlo. Soy un fiestero de corazón. ¡Me encanta la joda! Bueno, gente, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, de seguirme en todas mis redes sociales, que acá abajo va a aparecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!